No hay duda, esta consigna que realmente me atormenta. Estamos hablando entonces, lo tenemos en línea, es un orgullo, es un placer, poder hablar con Edgardo Zablotsky, el rector de la UCEMA, es decir, el Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina. Edgardo, qué amable que nos esté recibiendo. Hola, sí, gracias por la invitación. Te escucho perfectamente. Buenas tardes. Los saluda acá mi compañero Eneas Bigliones. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Eneas? Bien. Bueno, la primera pregunta es ir bien a contrapelo. Es bien directa. Señor Zablotsky, si en Argentina se implementara algún sistema de arancelamiento, ¿es cierto que habría muchos chicos talentosos que no podrían estudiar? A ver, vamos a, como siempre, frente a un tema tan amplio, es bueno desarmarlo. La pregunta es, ¿en qué nivel? ¿Nivel primario, secundario, universitario? Universitario. Universitario. Ok. A nivel universitario yo considero que más que arancelamiento, hay alternativas que permiten financiar la universidad, ejemplo, el caso uruguayo, con el, por así decirlo, la contribución de los graduados a la misma universidad. En el Uruguay, por ejemplo, una vez de graduarse de la universidad, durante un número de años, los graduados tienen algo así, como un impuesto, no sé exactamente un impuesto, por supuesto, en función de haber gozado de la posibilidad de estudiar en la universidad pública. Esto permite generar un fondo para becar a jóvenes talentosos y carentes de posibilidades, porque la realidad es que una universidad gratuita no alcanza para que un joven pueda estudiar, porque muchos jóvenes necesitan, además, contar con una beca razonable. Por ende, yo considero que, de alguna forma, no me preocupa tanto, como franquiza el tema del arancelamiento, como veis, creo que hay distintas alternativas. Ahora, sí creo que debería haber algún sistema, por ejemplo, como propone mi colega en la Academia Nacional de Educación, Alito Guadani, un examen al final del secundario, cosa que es rarísimo que en un país no lo hubiese, que no que sea un examen de ingreso a la universidad, sino que sea un examen que todos los chicos deben tomar al terminar el secundario, que permita que las universidades conozcan y la sociedad conozca el nivel de los potenciales ingresantes y en base a eso puedan tomar decisiones. Señor Zabloski, una pregunta. Particularmente la USEMA, la universidad que usted dirige, ¿qué medidas toma en concreto, por supuesto que en concreto, respecto de aquellos alumnos talentosos que no pueden afrontar eventualmente una cuota universitaria? En la beca, sencillamente en la universidad, en USEMA. Yo soy rector desde abril de este año. Hay un sistema de becas que, en virtud de distintas calificaciones, los potenciales ingresantes, que para cualquier chico que en la práctica tenga más de 8 de promedio, es decir, que sea un chico calentoso, independientemente de sus posibilidades económicas, debería poder estudiar. Creo que no es justo que un chico calentoso, más que talentoso es un chico que muchas veces se esfuerza, porque no hace falta para tener buen rendimiento ser extraordinariamente talentoso, sino estudiar fuerte, que un chico que motivado, que un chico que se esfuerza y que lo demuestra en el secundario con un promedio de más de 8, no tenga la oportunidad de estudiar en una universidad de primera línea. Sí, bien, bien. ¿Y cuántas becas actualmente la USEMA ha implementado? No hay un número de becas. Sencillamente es en función de los candidatos que se presentan. Tener un número sería una competencia entre candidatos, entre chicos, y eso no es razonable. Hay distintos tipos de becas, desde becas del 100%, por supuesto, para estudiantes como el abanderado de colegios, como el Nacional Buenos Aires, el Carlos Blegrini, etc. Hasta becas en función de chicos muy calificados, que tienen más de 8 promedios, del interior. Pero chicos, por ejemplo, yo estoy viajando a Corrientes y a Resistencia Ahora, el próximo lunes, para firmar convenios con universidades, perdón, con colegios secundarios de ambas ciudades, en función de chicos del interior, que están absolutamente calificados, y muchas veces mucho más calificados, que chicos de la ciudad de Buenos Aires, y que, bueno, obviamente sin un apoyo económico es imposible que se radiquen en Buenos Aires. Ya que estamos con usted hablando, y es tan grata esta conversación, por ejemplo, la USEMA, ¿cuáles son las cualidades que rescata en los alumnos para becarlos? Fundamentalmente el promedio del secundario. Hace falta tener un número objetivo, y ese es el rendimiento académico en el secundario, más allá de la necesidad económica, por supuesto. O sea, inclusión con calidad. Ese siempre ha sido mi modo de pensar, y lo escribo en los diarios. Sencillamente creo en la inclusión, pero con calidad, o sea, si no, no sirve para nada. ¿Y quién financia, doctor, ese becado? Bueno, hay distintas empresas y particulares que, por supuesto, aportan, contribuyen a que ese tipo de chicos de este perfil puedan estudiar. Es lo normal en cualquier universidad privada en la Argentina y en el exterior. Realmente, hoy en la Argentina, cualquier chico calificado, no estoy hablando de usted puntualmente, sino en cualquier universidad privada de las que yo conozco, o por supuesto un chico calificado puede estudiar sin problema alguno. Muy bien, excelente. Doctor, teniendo en cuenta un poco que la universidad pública no compite, es decir, funciona de manera monopólica de alguna manera, desde su punto de vista, ¿de qué manera la gratuidad universitaria estaría afectando hoy en día la calidad educativa en Argentina? A ver, yo no creo que sea la gratuidad el problema, creo que es el ingreso restricto al problema. Hoy, el ingreso restricto es una gran mentira, o sea, los chicos ingresan, pasan muchos años muchos chicos, y no se gradúan, por lo cual es el peor de los mundos, pierden años que podrían dedicarlo a prepararse para otra alternativa profesional, terminan pasando años que cuestan, nada es gratis, o sea, será gratuita, pero no es gratuista, no hay nada gratis. Claro. Al contribuyente, en realidad, es totalmente regresivo, porque muchos, el chico, en general, ¿quién va a la universidad? ¿Clase media o por ahí un poquito más? Por supuesto, hay de todo, pero el promedio, no son los chicos más humildes, lamentablemente, pues no tienen la posibilidad de llegar, sencillamente. Entonces, es totalmente regresivo, que muchas veces, en una universidad gratuita, son beneficiados chicos que han, por así decirlo, concurrido durante toda su escolaridad obligatoria a colegios pagos, por ejemplo. Claro. Hay un doble discurso, desde siempre, en la Argentina, en cuanto a lo que debe ser y lo que es. Sí, sí, es verdad, es verdad. Una consulta, yo sé que sería ocioso, dada la cuestión cambiaria actual en nuestro país, hablar de números. Un alumno, sin embargo, en Argentina, hoy, al Estado, ¿cuánto dinero le está costando por año? No, no le puedo decir por dos razones. Una, porque en distintos distritos, en distintos, estamos hablando a nivel universitario, por supuesto, es distinto el costo. Básicamente, pues son distintas, hay universidades del interior donde la tasa de graduación es tan baja que el graduar, yo estoy hablando un graduado, no un alumno. Es decir, el número de alumnos es irrelevante, el tema es el número de graduados, que probablemente sea más barato mandar a una universidad de las mejores del mundo a ese chico que te gradúa, que, bueno, tener todo el sistema. obviamente hay otros temas asociados a sociales, muchas veces, algunas viví en el interior, hace muchos, muchos años en una provincia, bueno, de las más pobres del norte argentino, y claramente la universidad era un lugar de reunión, era un lugar social, pero no te graduaba nadie. Sí, doctor, una consulta, hoy las universidades argentinas, tanto universidades como terciarios, se ven atestadas de carteles, consignas, centros estudiantiles, yo me pregunto una cosa, esto no se puede deber, debido al fracaso institucional, de las respectivas instituciones, que tengan que los alumnos, que tengan que organizarse para reclamar cosas. A mí me parece, bueno, vamos a hablar de la Ciudad de Buenos Aires, que ahora en su psicología está sucediendo, eso por ejemplo está tomada la facultad, y creo que hay límites, creo que hay canales, y creo que hay espacios para, bueno, para transmitirla, o organizarse políticamente, y que la universidad no está, o un colegio, o sea, la educación es otra cosa, no es el espacio, para mezclar ideología con educación, y lamentablemente muchas veces, hoy por hoy pasa, creo que no está bien, creo que no es correcto, y creo, por cierto, que para empezar no es legal, porque hay muchos alumnos que desean estudiar, y no tienen la oportunidad de hacerlo, por los colegios, estoy hablando más general, estoy hablando de colegios secundarios también, por supuesto, a veces están tomados, y lo mismo pasa en muchas veces, en universidades. Bien, doctor, una pregunta, usted habla mucho del sistema de vouchers, en distintos artículos, correcto, publicado, ¿nos puede contar un poco, en palabras sencillas, para que la gente entienda, en qué consistiría? He leído los artículos, soy un admirador suyo. Bueno, se agradece, a ver, no tiene nada que ver con el sistema universitario, por cierto, toda la idea, en cuestión, está asociada a la educación obligatoria, primaria y secundaria, que aplica mucho más directamente, y es un poquito más amplio que va, voucher es algo así como subvencionar, es decir, hoy por hoy, si cualquiera de ustedes, o yo, quiere enviar a su hijo a un colegio, lo hace, a un colegio público, estoy hablando, ¿no? A un colegio público del barrio, uno no paga, ¿por qué? No paga, porque básicamente el colegio recibe un dinero del Estado, se está subvencionando a la oferta de educación. Lo pagan los jubilados, lo pagan... Seguro, 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 alguien paga siempre, pero lo que voy es que ni yo ni ustedes pagarían. Hay una alternativa simétrica, que es, sencillamente, que en lugar de subvencionar al colegio, a través de una, por ejemplo, una transferencia, uno podría usar una especie de tarjeta de crédito, que yo denomino Educard, o cualquiera, en donde se depositase nada más que dinero, que puede ser utilizado para un gasto de educación. Yo, padre, podría ir a un colegio privado y utilizar ese monto, o a un colegio público y elegir ese monto. Yo no estoy en contra de la educación pública. Lo que sí creo es que el padre debería poder decidir, independientemente de sus posibilidades económicas, donde estudia su hijo. No veo por qué un padre puede decidir, no sé, qué come un chico, o con qué amigos está, o muchas otras decisiones, y el Estado toma una decisión muy importante, como es la educación. En otro sistema, a ver, no digo que sea, a ver, no creo en absolutismo, por así decirlo, no creo que ese sistema salve la educación, ni mucho menos. Lo que sí creo es que para nuestra realidad, hoy, viendo lo que es la realidad educativa, donde los padres no tienen rol alguno, donde, por ejemplo, hoy en la provincia de Buenos Aires se cumplen 21 días de paro docente, para, en lo que va del año, qué chico está estudiando, donde en Santa Cruz el año pasado hubo más de 100 días de paro. Bueno, los papás deben tener derecho a decir algo, al fin y al cabo. Claro, claro. Un sistema como este, donde se está financiando a la demanda, decía, ustedes o yo recibiríamos un dinero en una tarjeta de crédito que no podemos usar para nada más que para la educación de nuestros hijos. Y si no lo hacemos, por cierto, violamos la ley, porque es obligatoria la educación primaria y secundaria. Eso es algo que muchas veces se olvida. Si un chico no va al colegio, alguien está violando la ley. Eso está claro. Bueno, y con eso, perdón que termino la idea, la carga cambiaría. Los papás tendrían un rol mucho mayor, habría mucha mayor fiscalización, por supuesto habría competencia entre buenos y malos colegios. Y para nuestra realidad, de vuelta, no estoy diciendo que esto sirva para Finlandia, pero me gusta a mí decir que Finlandia es una maravilla educativa, pero en Finlandia nieva y hace mucho frío, es otra realidad, no tiene nada que ver con nosotros. Exactamente, es totalmente distinto. Exacto. Sí, sí. Doctor, y al mismo tiempo, este sistema de vouchers, que realmente es súper interesante, es una alternativa muy viable, también podría, pondría a competir a los, digamos, por ejemplo, los colegios públicos con los colegios privados. Seguro, y los privados, seguro, y públicos con públicos, privados con privados. Lo que voy a decir, sencillamente un papá buscaría un colegio que le parece que, más allá de la currícula obligatoria, en materia adoptativa, por así decirlo, o calidad de la enseñanza, o temas de edilicio, los horrores de edilicio que hoy están pasando en la provincia de Buenos Aires, no pasarían. ¿Por qué no pasarían? Porque ningún papá mandaría a su hijo a ese colegio. Exacto. Ahora, en su último artículo, que realmente es excelente, en La Nación, está titulado, es un, no, en La Nación, ahora nos fijamos bien en qué periódico es, o el doctor Sablu, que nos va a decir. Usted lo titula, El derecho de huelga es... En el económico. Ah, en el económico. El derecho de huelga es más importante que el derecho a la educación. Nos comenta un poquito la tesis. Sí, sencillamente, hoy tenemos en la provincia de Buenos Aires, y bueno, una posibilidad de definir la educación como un servicio público, lo cual regularía, por así decirlo, el derecho de huelga, como lo está para los bomberos, para la provisión de agua potable, para servicios médicos. el tema es que, naturalmente, los sindicatos docentes se ponen, lo cual es totalmente previsible, y se basan en que el derecho de huelga es constitucional, porque están reconocidos los tratados internacionales, que están reconocidos por nuestra constitución, lo cual es absolutamente cierto. El punto es que los chicos no tienen voz en este tema, y los padres no, por supuesto, están mucho más desagregados, no tienen posibilidad de expresarse. Y la educación también es un derecho constitucional. Lo tenemos, el derecho a estudiar y aprender, está en la constitución, en el artículo 14, enseñar, perdón, y aprender. Y aparte está en la... Para que haga un punto más para redondear la idea, la Convención de los Derechos del Niño, donde está el derecho a estudiar, y la igualdad de oportunidades frente al derecho a estudiar, está incorporada a nuestra constitución, como uno de los tratados internacionales incorporados. Por ende, tenemos dos derechos en pugna, y bueno, no es el derecho... Yo no opino, creo que los más indefensos uno debería protegerlos, que son los chicos. Pero tenemos una pugna entre los derechos, el derecho a la huelga, y el derecho de los chicos a educarse. Excelente, bien. Por último, para ir redondeando esta más que interesante charla, como rector de una importante universidad en Argentina, en materia educativa, hoy, a grandes rasgos, doctor Zablotsky, ¿cuál es la primera falencia? Guau, esta sí que es difícil la pregunta. ¿Cuál es la primera falencia, la más importante? Yo creo que todo empieza con los chicos, con la posibilidad de aprender. Un chico, para poder aprender, tiene que tener, bueno, desarrollado, por así decirlo, sus capacidades intelectuales, y eso está asociado a la alimentación en sus primeros años de vida. Muy bien. Hoy, muchos chicos no van a llegar a la universidad, eso es claro, y por eso es totalmente regresivo en nuestro sistema, porque sencillamente están desnutridos en los primeros años de vida. Creo que no hay mejor política educativa que atacar la vergüenza que es la desnutrición infantil. Muy bien, muy bien, muy bien, una respuesta más que pragmática. Bien, no queda menos que agradecerle su amabilidad, y por supuesto, usted comprenderá la necesidad nuestra de volverlo a entrevistar, dada alguna otra eventualidad, doctor. David, un placer, por supuesto, y bueno, con el día, como siempre, un gusto tener la oportunidad de interactuar. Muy bien. Muchas gracias, doctor Zablotsky. No, gracias a ustedes. Con nosotros entonces, Edgardo Zablotsky, rector de la UCEMA. Esto es, Periodismo para Periodistas.